Monseñor, Monseñor Monseñor, algo le está algo nos pasa siempre cuando invoco al Monseñor algo con los chukis pero quiero verificar si es el Monseñor voy a invitar a Charlie un momento que lo voy a conectar hoy para verificar sonido antes de decir que es el padre, puedo ser yo pero voy a verificar a ver, Charlie si se me ayuda ahí conectándose para ver si a Charlie lo tengo bien y si no toca regalarles a Valentín al padre un mano libre Charlie, ¿me oye? no, pero Charlie no me habla, entonces voy a ser yo el de la falla esperen un momento, ustedes lo oyen, si se escuchan entonces la falla es mía aquí, permítanme un segundo como la vez pasada, va a pasar un momento el TikTok permítanme un segundo, por favor, amigos que la vez pasada nos pasó, ¿no? TikTok como que molesta y es loco ya, uno tiene que hacer una cosa así y de pronto se activa Monseñor eso, ¿vio? ¿vio? no, ahora si el error era mío es que TikTok tiene una maña y yo no he podido saber por qué y esa a veces no suena pero uno activa un audio de cualquier otra cosa y como que le da vida y vuelve y ahí sí se oye TikTok era error mío, padre ¿cómo está, padre? buenas noches muy buenas noches, Dani una gran felicidad volver al cartel hay que sorcizar sacarle ese chuque a Daniel y a TikTok, hermano porque así estamos graves o usted me lleva en la mala porque siempre es lo mismo conmigo es con el padre no pasa con ninguno otro solo conmigo es el padre que viene con su energía positiva y los chuquis tratan de no dejarlo hablar dicen que no hable el padre que no hable el padre que no hable el padre es el de las liberaciones es el que nos da rejo en el tema espiritual hay que censurarlo bueno, padre hay que callarlo me alegra verlo feliz día de San Valentín Monseñor primero que todo bueno, feliz día San Valentín es una tradición más gringa europea que suramericana pero bueno ya se ha ido metiendo en el calendario de aquí de nosotros los colombianos claro hasta por negocio lo hacen, obvio porque aquí celebran tiene razón más amor y amistad en septiembre pero mucha gente dice no, San Valentín para que compren la rosa el oso de peluche el no sé qué bueno pero bueno Monseñor coincidió con el miércoles de ceniza y preguntaba yo y me di cuenta que muchísima gente no tiene ni idea por qué es miércoles de ceniza por qué le ponen la cruz en la frente a uno y qué es lo que le ponen a uno de qué está hecho eso que uno dice qué será que me van a echar qué será eso charpi será carbón serán cenizas de qué qué es eso pues Monseñor gracias por atenderme arrancando el cartel hoy antes de los fantasmas que ahorita le voy a pedir su opinión de eso pero bueno cuéntenos usted padre como me gusta que eche el cuento qué es el miércoles de ceniza y qué es la ceniza y todo esto que representa bueno Dani es un bueno el miércoles de ceniza nace es un domingo no es un miércoles los registros más antiguos nos hablan que en el siglo tercero cuarto empiezan a oficializar el miércoles de ceniza una tradición una tradición que venía de los judíos con la ceniza la implementación de la ceniza y que los cristianos primitivos la toman como señal de la cuaresma como inicio de la cuaresma para poder tener una preparación para nosotros poder recibir en plenitud la semana santa la semana mayor y el domingo de resurrección de pascua es cuando se termina ese proceso desde el miércoles de ceniza que son aproximadamente cuarenta días a veces un poco más a veces un poco menos porque hay una diferencia grande en el calendario oriental el calendario que es basado en la luna como el judío el hebreo al calendario solar o el que nosotros manejamos que es el calendario gregoriano entonces el equinoccio de según el el posicionamiento de la luna se cuadra digámoslo de esa forma se organiza la fecha de la semana santa la semana mayor y con eso pues el inicio de la semana santa que es la preparación esos cuarenta días del miércoles de ceniza por eso hay años donde cae dieciséis diecisiete de marzo hay otros que caen abril y así difiere mucho la fecha porque hay tradiciones judías que al pasar al cristianismo el cristianismo las toma y les da unas fechas pero para cuadrar ese calendario que es el lunar y el solar que manejamos nosotros el gregoriano pues hay sus diferencias entonces no se mira tanto la fecha de decir en tal fe es una fecha móvil y no es decir semana santa siempre va a ser el veinticinco de marzo por ejemplo sino que varía por eso es antes o es después entonces tenemos que entender lo siguiente la ceniza para el pueblo judío para el pueblo hebreo y las tradiciones semíticas los pueblos del medio oriente la ceniza tiene un encuentro tiene un significado muy profundo con la esencia del ser humano la ceniza en la sagrada escritura en el antiguo y en el nuevo testamento nos evoca a la purificación a la transformación al volver como al origen de todo después de ser algo se destruye y lo que queda a través del fuego en los elementos es la ceniza entonces es muy importante entender de que no es un betún como decía Danielito que uno va uy es que venga usted ya se puso la ceniza no es que yo no me la he puesto corra vaya porque va a recibir la maldición los chukis se lo van a llevar va a empezar a ser el anticristo es el satánico de la oficina porque no se coloca la ceniza entonces nosotros partimos de la tradición y esa tradición viene desde tiempo muy antiguo podríamos hacer un recorrido buscar en los pueblos sumerios en el pueblo sumerio arcadiano egipto que la ceniza y en el pueblo hebreo era supremamente importante para muchas actividades de purificación de limpieza de transformación de preparación entonces cuando nos ungen con esta ceniza el miércoles el miércoles santo porque antes empezó con un domingo pero es penitencial el domingo entonces querían buscar un día intermedio en la semana para decir bueno hagamos penitencia ese día también como para inicio de sus 40 días de preparación entonces escogieron el miércoles que es el día como que parte la semana y dicen hagamos el miércoles que caiga siempre o decidimos que sea un miércoles para imponer signar la ceniza no es un sacramento no es un sacramental no es mágico no le da poderes extrasensoriales o paranormales es un signo visible de preparación para ese tiempo de 40 días para estar más cerca de Dios para alejarse de muchas cosas mundanas y recibir una de las fechas más importantes que es la crucifixión y resurrección la pasión de nuestro Señor Jesucristo entonces hay dos fechas supremamente importantes en el calendario Daniel uno que lo festejamos lo conmemoramos 24-25 de diciembre el nacimiento el natalicio de nuestro Señor Jesucristo aunque ya lo hemos hablado en varios en vivos que en esa fecha no nació pero en el proceso de cristianización de Europa escogen esa fecha que es la fiesta del Sol Invictus la fiesta más importante de las Saturnalias donde escogen suplantar esa fecha pagana y colocar pues el cumpleaños de Cristo y el segundo la más la actividad más importante la segunda actividad más importante de la Semana Santa que le da el sentido realmente de diciembre el 24-25 la venida la llegada de Dios con nosotros Jesús el divino baby que llega a salvarnos pero es en la cruz es en el martirio es con su sangre es con su pasión es con su traición es con ese juicio ese secuestro donde lo llevan a los somos sacerdotes a Poncio Pilatos lo crucifican y su resurrección triunfal que nos da ese sentido de cristianos y de la vida eterna y de la salvación y de los milagros que Jesús hace y de que todo lo que vino a ser Jesús tenía un propósito y ese propósito es la salvación y es la vida eterna entonces en algunas partes decían bueno tenemos que prepararnos se viene la Semana Santa la Semana Mayor que antiguamente no era solo jueves viernes, sábado y domingo sino que era ocho días en algunos lugares hay textos antiguos donde hablaba que era quince días tenemos que prepararnos bien vamos a celebrar vamos a conmemorar vamos a vivir ese encuentro de la pasión de Jesucristo nosotros nos tenemos que limpiar y nos tenemos que purificar sucios contaminados vueltos dadas no podemos llegar entonces parten en algunos que era quince días otros veinte días otros un mes hasta que la Iglesia Latina la Iglesia Romana decide de que sea el número de cuarenta y el número de cuarenta tiene una importancia muy grande porque todos los números de la Sagrada Escritura tienen una razón un propósito tienen un ejemplo y ese ejemplo es de purificación de transformación de encuentro con el Señor de abstinencia en muchas áreas ahí quiero hacerle una pregunta están oyendo ustedes al obispo Andrés te irá hablando por qué miércoles de ceniza por qué le ponen a usted una ceniza en la frente por qué fuiste a ponerse la cruz en la frente y esto previo a lo de los fantasmas en los hospitales Monseñor si uno de verdad siguiera no sé decirlo al pie de la letra digámoslo así para que me entienda qué debería ser uno a partir de hoy o qué se hacía antes porque yo creo que se ha perdido hay gente que lo hace pero se ha perdido con el paso de los años pero si uno de verdad fuera a ser eso al pie de la letra como la iglesia lo sugiere porque pues no lo obliga qué debería ser uno a partir de hoy hasta la Semana Santa un propósito de crecimiento de entrega personal al Señor y eso difiere en diferentes épocas de la historia y en diferentes lugares por ejemplo podemos ver que en Filipinas hasta el día de hoy la gente se latiga y se crucifica por ejemplo estos 40 días entran en una ayuno por eso el número 40 es tan importante Jesús se va al desierto 40 días enfrentándose contra el demonio y sus propios demonios materiales espirituales eso está bueno para que lo hablemos algún día de cómo Jesús se enfrenta contra esos demonios personales y el demonio como tal que viene a atentarlo 40 años en el desierto el pueblo de Israel estuvo hasta que llegaron a la tierra prometida entonces estos días antiguamente miércoles era penitencial entonces era de ayuno abstinencia de carne no sólo carne el bistec ahí el churrasco que le gusta comer a Daniel sino de carne en la sexualidad ¿no? también y los viernes entonces era obligatorio su eucaristía su ayuno nada de cuestiones sexuales que eso era pues de ahí nacen todos esos mitos de que se queda pegado usted lo dijo sí señor y de que varios oficios en la casa no se podían hacer aún el 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 prender ciertos luces era indebido ciertas oraciones en horas específicas ciertos días con cierta programación especial en las parroquias pero todo eso fue cambiando porque el mundo ha ido evolucionando y con el afán del mundo y de tantas cosas que hay y de las circunstancias que está viviendo el mundo entero entonces se volvió un poco más lapso y simplemente se habla de que la penitencia se salga algunos viernes de la cuaresma de algunos viernes de este periodo de 40 días y algunos rosarios algunas oraciones complementarias la eucaristía es opcional pero antes personas entraban ocho días por ejemplo se iban a una cueva o un monasterio y se cerraban a hacer ayuno agua y pan ocho días quince días veinte días algunos se latigaban por ejemplo algunos dormían sobre el suelo algunos colocaban algunos objetos para martirizarse físicamente porque creía que si se hacía daño lo proyectaban o lo que Jesús llegó a sufrir y eso les generaba como una sensación de purificación de cambio y de pagar también sus pecados y sus pero padre entonces digamos una persona que de verdad quisiera ser viento de aquí a la semana santa por ejemplo que usted dice el ayuno el no comer carne y cero sexualidad por ejemplo sería eso pues se sugiere en las diferentes iglesias por ejemplo la iglesia romana la iglesia ortodoxa que celebran en tiempos diferentes esta preparación las iglesias de rito oriental o aún las anglicanas como han visto que la humanidad ha evolucionado en muchas áreas pues también se ha flexibilizado y sugieren ciertos ciertas recomendaciones entre esos sí hacer un ofrecimiento entonces antes era por ejemplo una semana una semana no comer carne siendo que en algunos lugares pues comer carne era lo único que había en ciertos lugares y eso ha cambiado mucho en el tiempo de hoy porque una libra de carne ahorita está carísimo y si usted come una vez a la semana carne pues siéntase dichoso pero sí habían esas restricciones o esos ofrecimientos ya cambió muchísimo entonces no es tanto de lo físico del ayuno de la abstinencia de la carne sino más bien una posición espiritual para recibir la semana santa obviamente tenemos que ser muy conscientes que si uno no ofrece al señor y si uno no hace un esfuerzo por mejorar y cambiar pues esa preparación no va a tener el mismo efecto para recibir la semana santa la semana mayor y lo que decía Daniel ahorita todo mundo es parranda santa organicémonos el viaje el chingue a donde nos vamos a ir que vamos a comer como vamos a parrandear que vamos pero se ha perdido todo esa mística esa tradición que en cierta forma espiritualmente nos nos da ese sentido realmente de estos 40 días de preparación y de la semana santa la semana mayor muy bien monseñor el obispo Andrés tiraba hablando de el miércoles de ceniza porque decía yo ahorita al principio mucha gente se pone la ceniza mucha gente hace el miércoles de ceniza y no tiene ni idea por qué se hace y monseñor para ir cerrando la cruz ¿por qué en la frente y de qué está hecho? que creo que eso ha cambiado por temas ambientales pero realmente la ceniza que le ponen a la gente en el miércoles de ceniza ¿qué es? es bueno se supone que debería ser de los ramos santos que quedan del año pasado estaba la tradición de que cuando usted le bendecían los ramos las palmas lo que es en la semana santa eso se guardaba para el otro año se llevaba a la parroquia y los sacerdotes recogían todo ese tipo de palmas las quemaban en un ritual especial y guardaban la ceniza de un año para el otro como eso ha cambiado muchísimo entonces lo que se ha hecho es que los lugares donde venden artículos religiosos mandan a preparar una ceniza de algunas hojas o palmas especiales para eso entonces el sacerdote lo compra ya estamos hablando de la modernidad lo bendice de forma especial lo mezcla con agua bendita y unge a las personas en la frente con la señal de la santa cruz que es un símbolo un signo de compromiso con el señor un compromiso con sí mismo y con la sociedad por eso se marca en la frente no se marca en el pecho no se marca en las manos en la espalda sino en la frente pidiendo que la iluminación del espíritu santo nos guíe en ese proceso de los 40 días y es un signo social en el cual yo tengo que ser ejemplo y dar ejemplo de lo que estoy haciendo pero pues se volvió más algo mágico o algo social de que si no la tiene entonces usted no está con nosotros o usted está yendo contra la tradición o le va a ir mal más de agüero que un símbolo espiritual entonces la ceniza en el pueblo hebreo y en el cristianismo primitivo es transformación es cambio es lo que va a suceder con nuestro cuerpo polvo eres y polvo te convertirás ya esa frase cambió después del concilio vaticano segundo y es cree y conviértete y cree en el evangelio pero hay sacerdotes que todavía utilizan polvo eres y polvo te convertirás volviendo al génesis donde nos recuerda de que este cuerpo biológico se va a deshacer y que nuestro espíritu irá a la presencia del señor cuál es el el modo para ir a la presencia del señor a través de jesucristo entonces es importante entender de que si jesucristo no hubiera venido no hubiera dado su vida su pasión su muerte su resurrección no hubiéramos tenido la oportunidad de ir al reino de los cielos estaba cerrada esa oportunidad excluidos del reino de los cielos es dios que se encarna para decirnos bueno hermano le vengo a traer la oportunidad le vengo a ayudar déjese querer déjese guiar siga mi camino entonces al ungirnos cernarnos con la ceniza es como un compromiso un pacto personal y también social donde estamos aceptando que vamos a hacer un proceso de purificación de cambio de abstinencia espiritual mental físico familiar ese es el objetivo realmente y por qué nace desde el cristianismo primitivo aunque pues antiguamente por ejemplo en los los judíos cuando los hebreos cometían un pecado grave o fallecía alguien se cubrían de ceniza su cabeza y se ponían túnicas o vestidos que estuvieran ya raídos y se iban al desierto a ayunar para buscar de dios el perdón y la restauración entonces también es un signo de perdón de restauración de entrega al señor no es un sacramento no es bíblico no tiene poderes mágicos es un signo una señal de compromiso pero muchas veces nosotros lo tomamos es como la señal de que ah ya en un mes porque no lo no lo pensamos en 40 días en un mes llega la semana santa y entonces tengo que prepararme para dónde me voy a ir dónde voy a hacer el asado de olla dónde voy a ir a viajar dónde voy a ir a pasear que no está mal o sea no es que sea pecado salir pasear sino que la semana santa también tiene que ser un un espacio para la oración la meditación de la pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo para que nosotros podamos sentirnos más plenamente en unión con nuestro señor jesucristo no sólo pensar en el señor como sanación como liberación como prosperidad como que nos dio la vida eterna sino que también vivió unos momentos terribles y fue por amor para salvarnos a nosotros nosotros nos consideramos cristianos católicos pero muchas veces nosotros no le damos el espacio a lo que tiene que ser muy bien monseñor andrés tirado pues ahí está la explicación del monseñor acerca del miércoles de ceniza ahí le está haciendo le está empezando a molestar un poquito el internet monseñor seguramente donde está ubicado algo pero bueno se escuchó perfecto la explicación de por qué miércoles de ceniza qué es lo que le ponen a usted en la frente en esa cruz que mucha gente no lo sabía y lo hace ¿por qué? porque sí porque vamos ahí como zombies hay que hacer eso y hay que hacerlo y no sabemos el por qué pues monseñor le agradezco por su explicación le iba a pedir algo sobre los hospitales y fantasmitas pero ahí le mejoro el internet ¿me oye bien padre? yo le escucho perfectamente ahí ya le mejoro es que aquí me sale a mí una señal en donde cuando le afecta el internet pero bueno monseñor pasando al tema de esta noche y muchas gracias por la explicación del miércoles de ceniza hoy el tema es actividad paranormal en los hospitales usted monseñor que se dedica a sacar demonios a hacer liberaciones temas de brujería todo eso ayudando a la gente monseñor usted cree que en los hospitales hay muchos fantasmas hay mucha actividad paranormal ¿qué cree usted de los hospitales en cuanto a ese tema? bueno Dani de las experiencias que yo he tenido y yo he tenido que ir a bendecir es orcizar varios hospitales es más cuando hay enfermos he ido a hospitales y a colocar y poner los santos óleos son lugares donde se cargan mucho de energía negativa de energía de sufrimiento de dolor y ahí hay una particularidad cuando el ser humano desencarna las personas creen y bueno en ciertos conceptos teológicos se tiene de que ya se murió y se va para el reino de los cielos y se fue pero eso no ocurre realmente hay algo que el arzobispo Manuel Milín un gran exorcista lo denota como el mundo intermedio entonces no es ni para allá ni es acá es un mundo intermedio otra dimensión y muchos de estas personas que mueren no quieren morir o no están preparados para morir nunca pensaron que les iba a llegar la muerte por ejemplo y se quedan a veces en ese lugar y no quieren evolucionar espiritualmente no quieren avanzar no quieren irse a la presencia del Señor y son espíritus que se quedan encapsulados lo queremos llamar así en ese lugar en los hospitales en los cementerios también pero más que todo en los hospitales porque se genera estos espíritus como no son de luz se alimentan de el dolor el sufrimiento el llanto los gritos los que hemos estado enfermos y en un hospital o hemos ido a visitar un enfermo sentimos el ambiente que muchas veces aunque sea una gran clínica muy adornada muy bonita se siente la vibración se siente la energía pesada de sufrimiento de tristeza como si algo lo presionara a uno de ese ambiente y sí muchas veces cuando hemos ido a hacer bendiciones y esos signos en clínicas se han manifestado entidades han ocurrido se ha dado fenómenos paranormales portergays movimiento de objetos y hay muchas experiencias de personas desde muchos países y muchas épocas donde estando en sus trances o estando como internados en estos hospitales han visto los han privado parálisis del sueño han tenido sueño con estas entidades los han sentido los han tocado se les han manifestado muchos de este tipo de entidades entonces este tipo de entidades se alimenta necesita un alimento energético y el dolor el sufrimiento de muchas personas y aún los demonios podríamos llamarlo de esa forma se alimentan de este sufrimiento este dolor entonces la mayoría de hospitales y clínicas manejan este tipo de portales si lo queremos darle un nombre más técnico portales de energía de larvas de espíritus de entidades que interactúan con los que están ahí también como hay gente que hace oración también hay manifestación espiritual de los ángeles de la virgen hay muchas experiencias muy bonitas de personas que han recibido sanaciones inexplicables sanaciones que los médicos no pueden colaborar y decir es un milagro ellos dicen estaba enfermo o tenía este cáncer o se murió o tenía este en este momento tal enfermedad y ya no la tiene pues eso lo llamamos nosotros desde la fe un milagro pues buenísimo monseñor Andrés tirado la explicación del miércoles de ceniza y también la explicación o su creencia y todo de la actividad paranormal en los hospitales monseñor le agradezco mucho por participar la gente que lo quiere contactar para todo ese tema espiritual de sacar chukis liberaciones brujería en donde lo pueden hacer si se necesitan un sacachukis profesional para que esos aliens esos depredadores esos chukis en San Gugu me pueden buscar monseñor Andrés Tirado en LinkedIn Facebook Instagram YouTube TikTok bueno en todas las redes ahí estamos para ayudarles en el Ministerio de Liberación y Exorcismo Sanación Liberación Prosperidad Consejería Espiritual y en todas las áreas que se les pueda colaborar monseñor muchísimas gracias les deseo una feliz noche nuevamente un feliz día de San Valentín y gracias por toda la explicación no a su merced Dani que el señor lo bendiga y muchas bendiciones a todos los oyentes gracias